Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, un honor, un placer que usted nos dedique algunos minutos. Sí, las gracias también se las tengo que darles a ustedes, al pueblo dominicano, a la Federación de Vázquez de aquí de Dominicana, que es muy gentil, nos han acogido aquí, como en nuestra casa, y las muchachas se sienten bien, han tenido un buen desempeño aquí en este torneo aquí en Dominicana. ¿Cuál ha sido el principal reto a nivel emocional y a nivel deportivo que usted ha sentido, han tenido las jugadoras cubanas? Bueno, el primer reto que se encuentra jugando, las muchachas por primera vez salen del país, en representación de Cuba, y hasta ahora lo han hecho bien, han llevado el peso de los equipos que se encuentran, y nada, se encuentran muy bien, y ese es el reto que nos contamos, un muchacho muy joven que se están adaptando, o sea, se han adaptado muy bien a la liga, el sistema de competición aquí. ¿Cómo ha visto usted el torneo? ¿Cuáles son los aspectos que entiende que pueden ser mejorados? Cuéntenos al respecto. Bueno, yo considero que el torneo está bien, está bien diseñado, está bien preparado. El torneo pudiera tener más refuerzos cubanas, ¿no?, para poder intercambiar, para confraternizar este intercambio deportivo entre estas dos naciones. Pudieran tener para el año que viene dos refuerzos cubanas de primer nivel. Acá no pudo estar algunos muchachas del equipo nacional que están ahora en este momento jugando allá en Francia, en el preolímpico, y nada, pueden refuerzos con esas muchachas muy bien. Si bien es cierto que la mayoría de las jugadoras cubanas que están jugando en esta liga nacional de baloncesto femenino, han declarado que han usado este baloncesto como medio de preparación para foguearse para los Juegos Olímpicos, que serán en Río 2016. ¿Es cierto que también la Confederación Cubana está ponderando enviar más jugadoras en el futuro para esta liga nacional de baloncesto femenino? Sí, cómo no. Exactamente. Aquí se encuentran, todas las muchachas que están aquí son la reserva del equipo nacional, o sea, del equipo cubano, que está jugando ahora en este momento el preolímpico. Pero sí, es cierto, han utilizado esto aquí como fogueo para prepararse y elevar el nivel técnico táctico entre estos países, entre Dominicana y Cuba, que son países que tienen gran tradición del basquetbol. Bueno, ya habiéndose terminado el torneo, ¿hasta cuándo estarán acá con las jugadoras cubanas? Bueno, se termina el torneo y nosotros vamos a estar acá, no sé hasta cuándo podemos estar aquí, pero bueno, tenemos ya el pasaje sacado para el día 12 de julio. Entonces, en ese tiempo ya van a estar aquí entrenando y confraternizando con las muchachas de aquí de Dominicana. Bien, coach, muchísimas gracias por darnos estos minutos, un honor, un placer para nosotros. Y nada, le deseamos suerte a usted, así como a todas las jugadoras cubanas, no solamente ahora, sino también el resto de sus carreras. Gracias a ustedes, el placer es mío. Yo pienso que ya cuando termine el torneo, pues vamos aquí a este mismo escenario, encontrando y darle unas declaraciones finales acerca del torneo. Muchísimas gracias, coach. Gracias a usted.